Muy buenas, estamos en Nuevos Relatos de Mickey Breton, el drama de hoy es Vida de Perros y les aseguro de que va a tener mucho mambo. Con ganas de conseguir tu acto, de soltar la olla que me tienes alto, me levanté maquinando un atraco y si se da, me voy a buscar en todos los contactos, solo no quiero errores, después de esto voy a comprar una homel, estoy motivado y tengo todo planeado, pero hay algo que me tiene preocupado, mi gorro está ready pa' buscar en el saco y yo, me maquinando un atraco. Pero vea Capito y que lo tuyo, está desaparecido tú. ¿Qué tú haces para acabar? ¿Cómo que buscándote mi amor? Tú tienes tres meses desaparecido lindo, tú por lo que habito andando con cuero en la calle, ¿verdad? No hablo así. Claro que hablo así, ¿dónde está el dinero de la pensión? Te dije que me dé un par de semanas manita. ¿Qué semana? Tú tienes meses diciéndome lo mismo, tienes tres meses y la niña haciendo gastos diarios, o tú no sabes lo que una hija, tú nada más sabes hacerla, ¿verdad? Sí, cuéntamelo, yo te voy a resolver. Que se lo apunte. Yo te dije que me dé chance. Oye lo que te voy a decir. Porque a ti también te toca, tú criarla a ella y pones tu parte, tú eres su mamá. Y lo estoy haciendo, y tú su papá, ¿qué tú te crees que tú nada más tenías que hacerla y ya? Tú tienes que mantenerla, por lo menos hasta que ella sea mayor de edad y decida que ella va a hacer con su vida o yo seguirla cuidando. Pero no te creas que te voy a dejar que tú hagas lo que te dé la gana en la calle y yo con una hija tuya, mi amor. Con el mismo cuentico, dándole a todas las mujeres. ¿Qué tú te crees que lo que él te está diciendo a ti no me lo dijo a mí, mi amor? Maldito sucio. Y oye lo que te voy a decir. Si no me buscas la pensión de los tres meses de la niña, te voy a meter preso. ¿Oíste? Buen freco. Buen freco. Es una dos, pero los agandos están llegando. A ver, en general. y el manito llegado y los y los y los y siempre anda con tu renta tranquilo y que traigo chau y este menor es nuevo estamos en eso que es lo que es mira que hay aquí que es lo que es no, dame el tiempecito porque mi cliente prueba un producto tiempo manito, yo no tengo tiempo tiempo es dinero tranquilo tengo que probar el producto porque mi cliente primero exige calidad como yo lo se, dejándolo probado tu tranquilo oye, yo no se si tu me esta oyendo di una vez manito, eso es puro suave baby como que lo coja suave tranquilo, tranquilo manito, eso es merma yo no tengo que gastar tiempo contigo yo no tengo que gastar tiempo contigo tu le llegas uno esta en negocio buscame lo mio tu tranquilo, que primero interesa en llamarte soy yo mi gente bregan como bregan tu me llamaste y yo estoy aquí por una razón porque usted sabe que yo tengo los 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 tu tranquilo, vete tranquilo mira, mira tu abre eso si no es mas te lo voy a poner mas facil en una hora tu me llamas porque eso es lo que es porque eso tranquilo oye, no me falles daddy, daddy son ya 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 pa la verdadera conexión es colombiana Mierda. Diablo. Es un químico colombiano. Es una vaina bacana. Está bien ahí. Tú puedes amar a un colombiano. Está bien ahí. Ya. Yo le voy a hablar a la gente a ver qué es lo que es contigo, para que metan manos. Ya tú sabes, metan manos. Yo lo llamo y te dejo saber. Ya. Dale para yo. ¿Qué es lo que es lo que es? No, estoy saliendo del apartamento. Una vaina bacana. Eso está merma. Dile que sí, que eso está merma. Es una vaina, ya tú sabes. Directa, directa. No, ustedes son que saben. Ustedes nada más tienen que decir. Ya, tú me dejas saber entonces. Me quité. Me imagino que si me llamaste, es porque me tienes el dinero. Mentira. Siéntate por favor. Dime. Primero dime cómo está la niña. Bien, dentro de lo que cabe. ¿Cómo dentro de lo que cabe? ¿A ti qué te interesa? Yo la amo. Esa es mi hija. Esa es tu hija. Sí, incluso yo te mandé a llamar para decirte que en tres días yo te voy a resolver lo del dinero de ella. Mira, yo lo que sé, te voy a creer tus tres días. Pero si en tres días no me cumples, te juro que te meto preso. A ti se te olvida que la niña necesita alimentación, necesita medicinas, necesita vestuario y necesita otras cosas que todo niño tiene que tener para desarrollarse y crecer. Con ese amor que tú dices, porque la verdad es que ha llegado a pensar que no la quieres. Eso no es verdad. Esa es mi hija. Yo la amo. Tú lo sabes. Oye, tu hija, demuestra. Son los tres días. Yo te voy a demostrar que yo voy a tomar responsabilidad. Te voy a dar los tres días. Si en tres días no me pagas toda la pensión de ti independiente, te meto preso. Te lo juro. Eso no es necesario, está bien. Pues, en tres días no sé. Si no, tú sabrás. Está bien. Coño loco, esa mujer sí, sí, me pone mensaje, joder. Vi. Te vas a morir, dale suave. ¿Y qué es lo que es con la vaina? Dime qué es lo que vamos a hacer con ese vino. ¿Estás seguro, mamá mío, ya? No, 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 no me hable de esto. Háblame del tumbe que vamos a hacer bacanos. Porque ya yo tengo a la melaza y al tuti, a cuarta. Que no cotorra. Que ellos sí me ponen adelante con todo. Esos tipos meten manos. Yo soy Kelvin, el de la primera. ¿Kelvin? Y tengo la mole atrás y el más criminal. Mi hermano, pero que usted es lo que está adivinando, eh. ¿Quién? Usted es lo que está adivinando, eh. ¿Cuándo es que vamos a hacer la vaina por fin? Porque tú me tienes roncando. Así que no, que mañana, que pasado. Y yo no sé cuándo es para ponerme. Aparte que yo no voy las armas por parte. Primero, si cometemos un error en esto. Por eso te lo digo. Por el mínimo error. Nos cagamos. Ah, pues tú lo sabes. Por eso te lo digo. Tú lo sabes. Confía a mí. Yo tengo a cuarta al tuti y a la melaza ahí. No cotorra. Y no es miedo. No es miedo de que las cosas se tienen que hacer bien. Eso es. ¿Y quién tiene miedo aquí, manito? Esto no es de miedo. Todo el mundo sabe que uno no es de golfeo ni de mentira. ¿Tú entiendes qué es lo que? La vaina se hace bien. Yo lo que es. Yo confío en ti, pero no confío en los breos que tú tienes. Ya, ya. Oiga. Oiga. Yo yo le hablé. Kervin. Dale a hablar. Yo soy Kervin. Voy a ti por ley oíte. A todos. No me preocupo por nada. Por nada. Dale hierro a cuarta. Espérese, manito. Espérese. Porque este tipo yo lo tengo que asegurar porque no puede haber error. Yo quiero ver la vaina aquí. Mira, mira, mira. Kervin. Aquí es mi mano. Porque tú sabes que eso es para de una vez. A todos. Para que pueda trabajar. A todos. Mira, que tú no fallas, manito. ¿Todo bien? Para mí está mal y para ti. ¿Todo bien? Claro. Este es cuarto y nada. Tranquilo. Ustedes no fallan con eso. Cuidate, manito. Que te siga yendo bien hoy. Dime, Pico. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que es Kervin? No, tranquilo. ¿Qué es lo que sabes? Esperas a la vaina, Kervin. No, tú sabes. Tranquilo. Yo vine para que breve. Kervin, Kervin. Vamos a darle a ese meneo. ¿Se va a dar o no? Se va a dar. Pero bien que se va a dar. ¿Y qué es lo que? Entonces, ¿tú crees que ahí hay una búsqueda heavy? Que una manga heavy con todo. Una vaina heavy. Una vaina heavy. Nos dijeron, no, no. Nosotros estamos en la ley de, venga acá. Ahí está toda la vaina. Ahí está todo. 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 Pero hay un problema hoy. ¿Cuál es el problema? El problema es que hacen falta falta. No entiendes. Yo resuelvo eso con un amiguito mío. ¿Se resuelve? Sí. ¿Cómo cuánto? No, tú estás cloro. Tú eres más cloro. Tú eres cloro también. Esto es criminal. Pila, pila. Baja con todos los hielos. No sé. ¿Cómo cuántas? Como 3 o 4. ¿Con eso? Claro. Entonces dame un par de horas para conseguir todo eso.